de celeste cómo se hace yo quiero ser una con el nombre celeste la verdad la verdad no sé cómo poner el nombre celeste pero lo tengo que a ver si puedo aumentar un poquito los nombres tengo que ver cómo cambiaron los nombres ok después nos podemos meter en asia para que juegues borjita para que lo veo no me hago mi vida pero no esto tiene más cosas la coche de tu madre los auriculares en la torta es una torta tene Me hubiese dicho y lo ponía más No, la idea era no decirte, boludo Ahí está, querida tontazo Mirá el clombo que hice No, los auriculares Yo tampoco me lo esperaba Quédense tranquilos que yo tampoco me lo esperaba Y no lo grabé No, no lo grabé, boludo Bueno, sí, queda en el directo Ahora me rompió todos los auriculares Bueno Sí, se escucha Pena puta No se alcanza El tema era poquito, boludo Felicidades por los mil suscriptores Hasta la nariz Tomá, ya me quedo así Que hija de Ay, Dios, toma Tomá Mirá el quilombo que hiciste ¿Por qué te pensás que yo soy boludo? Es que lo voy a agarrar Ay, Dios Mirá como quedé Sí, la verdad que me Me sorprendió la hija de su madre Ah, tengo el hilo hoy Ya, todo Que hija de su madre Momento tortazo Momento tortazo Después lo voy a descargar Después lo voy a descargar Y voy a hacer videos Quédense tranquilos Ay, Dios Bueno, pasen código ¿Qué pasó? B, E U, P, O, F U, P, O, F Dios mío La 12.9 Luis Yo pensé que te iba a dar un pastel Por el de No Me dio pastelazo en la cara Mirá como que Siempre haciendo quilombo Bueno, ya tenés Los mil suscriptores Te dejé mocho el micrófono Dos mil suscriptores Te dejé mocho Los auriculares Ahora no sé Dios mío Tenés recuerdos Esa va a ser la nueva intro Es buena esa Está bien la hago intro Lo vi y quedé ciego No, ¿sabes que no lo vi el clipse? Pues te perdiste la mejor parte Santiago Vuelvan atrás Si quieren ver el tortazo que me comí Igual va a estar en el directo Después lo voy a poner como Cosa A ver si puedo grabar Crear video del momento destacado A ver A ver si podemos grabar Todo lo vi el clipse Está bien la verdad Si poopa un piloto Si no lo vi el clipse Tiene que ver Pues te abriga